Libre soy Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Buenas tardes mis amados hermanos Que el Señor les bendiga Ya estamos acercándonos a cumplir un año Desde que comenzamos con los cultos Así de manera online Y bueno confiamos en que esto pase pronto Ya estamos un poquito agotados Y anhelamos mucho vernos hermanos Y confiamos en que pronto Pronto, pronto nos podremos ver El mensaje de hoy jueves Se encuentra en Hebreos capítulo 11 Versículos 17 al 19 Dice así la palabra de Dios Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac El que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito Y habiéndose le dicho En Isaac te será llamada descendencia Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Este pasaje Es el pasaje Es del libro de Hebreos Pero es la historia de Abraham La historia de Abraham Se encuentra en el Génesis Es un pequeño resumen Que habla acerca De la fe de Abraham La semana pasada Partió a la presencia del Señor Un gran evangelista Y amigo El pastor Rubén Herboso Fue atacado por el COVID Y por la insuficiencia De oxígeno en Perú Él partió a la presencia del Señor Este evangelista Recuerdo su venida a Chile Y cuando realizábamos Campañas evangelistas Evangelísticas En nuestra iglesia Esto pasaba Cuando aún no teníamos El templo terminado Y aún las primeras veces Los primeros años De cuando ya teníamos el templo Él Amigo de mi papá Se hospedaba en mi casa Y yo debía facilitarle Mi habitación Para que él pudiera Alojar o hospedar Y en los tiempos En que estábamos en la mesa Recuerdo sus testimonios Recuerdo de cuando Él nos contaba Que salía a predicarle A los aborígenes De la selva amazónica Que está en el En la parte este del Perú Y me contó Como una vez Allá en la selva Se contagió de lepra Dice que él En la campaña Oraba por los enfermos Que estaban En el En La gente que se acercaba Y lo venía a escuchar Y él oraba por los enfermos Y ponía sus manos Y los enfermos se sanaban Pero él andaba cojeando Porque la La enfermedad Se le alojó En una de sus piernas Dice que Hasta que un día En una de esas oraciones Por los enfermos El Señor Sanó su lepra Y él Me mostró Las cicatrices Que la enfermedad Esta le dejó Rubén Compartía sus mensajes A través de Facebook Y como era nuestro amigo Nosotros Lo seguíamos Este mensaje Este pasaje De la Biblia De Hebreos Fue el último Que compartió El día 14 de febrero Por esta plataforma De Facebook Yo ahora No voy a predicar El sermón De Rubén Usted lo puede buscar Por Por internet Pero el pasaje Que él Utiliza Tiene un mensaje Tan poderoso Que ha calado Profundo En mi corazón El mensaje Dice Por la fe Abraham Y es que El capítulo 11 Del libro de Hebreos Es la explicación Más clara De lo que es La fe El mismo Escritor Parte dando Su propia definición El verso 1 Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y no hay mejor Definición Que ella El capítulo 11 Entero Es una clase Magistral Luego Los pasajes Continuos Indican algunas Indicaciones Acerca de la fe Como por ejemplo Lo que dice En el verso 6 Que dice Pero si en fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Y luego Hasta el versículo 39 Me parece Se explaya En ejemplos De hombres Y mujeres De fe Que Algunos Lograron Otros Murieron Algunos Algunos Se sacrificaron O dieron su vida Pero Caminaban Por fe Usted lo puede leer Si quiere Profundizar En el capítulo 11 De Hebreos Y es que El pasaje Este Comienza Por la fe La fe Es Esa Convicción Profunda La fe Es la que Mueve Al cristiano La fe Es la que Nos lleva En este Camino Nadie Ha vuelto A la vida A decir Si el cielo Existe Si el infierno Existe No Nosotros Caminamos Por fe En base A lo que La palabra De Dios Nos dice Eso es fe Por eso Somos hijos De Abraham Y herederos De la promesa De las promesas De Dios Dice Su palabra Por la fe Y es que La fe Es la que Nos debe Motivarnos A obedecer Es la fe La que nos lleva A seguir Los propósitos De Dios Nuestra convicción Más profunda De que Dios Existe Porque no hay Ser vivo Que haya visto A Dios Es por la fe Nuestra convicción Más profunda De que por medio De Él Son todas Las cosas Es Nuestra Cosmovisión Nuestro punto De vista Saber de que Dios creó Las cosas No que tenemos Que estar inventando Un Big Ben Y un millón De casualidades Nosotros sabemos Que por Él Son todas las cosas Porque es nuestra Convicción Más profunda Es nuestra fe Nuestra convicción Más profunda De que nuestro camino Depende Nuestro éxito El caminar Por una senda Victoriosa De triunfo De una vida Abundante Cierto De gozo De alegría Dependen De seguir Lo que nos dice Su palabra Eso es fe Por fe Yo camino Por fe Doy pasos seguros Por fe Yo sé Que he En quien He confiado Y usted Tiene que tener Esa certeza También En que ha confiado En quien Ha confiado Mi camino Mi camino Del Señor Mi sendero No es basado En el temor Al castigo Mi camino No está basado En lo que dirá La gente Hay muchas personas Que se Dejan llevar Por lo que dice La multitud Pero sabe Cada vez Más Personas Van hacia El camino Errado Mi camino No está basado En lo que dice La gente Mi camino No es llevado Por la masa Mi amigo Josué Robles Decía Yo no ando Con el piño Cuando él se refería A las multitudes Nosotros caminamos Por este camino Con la certeza De que este camino Vale la pena De que voy caminando Por este camino Porque sé Porque sé que es Lo mejor Para mí Es mejor Para mi familia Es mejor Para mis hijos Es mejor Para mi esposa Yo camino Este camino De fe Sabiendo De que Las promesas De Dios Son para mi vida Y me llevarán A una vida Gloriosa Lo segundo Lo segundo Que me enseña El pasaje Es que dice Por la fe Abraham Cuando fue probado Leímos la prueba ¿Cierto? Si usted no conoce La historia Dice que Dios le dio A un hijo A Abraham Solamente le dio Un hijo Con su esposa Sara Se los vio Cuando él Ya era Muy anciano Este hijo Se llamaba Isaac Y Dios Le dijo A Abraham Entrégame Tu hijo En sacrificio Abraham Sabía Que esa prueba Era la más Dura De todas Yo creo Que Hoy en día Nadie estaría Dispuesto A sacrificar Un hijo Yo Creo que No sería Capaz Pero ¿Sabe? Si bien Esta prueba Se la dio Abraham Todos nosotros Debemos estar Dispuestos A superar La prueba ¿Cuál es nuestra Prueba? Que debemos Estar dispuestos A sacrificar Lo más querido Por nuestra Fidelidad A Dios A veces Debemos sacrificar Recursos Económicos Muchas personas Han dejado Carreras exitosas Han dejado Lujos Por ser Llamados Al ministerio Por seguir Una Por irse A las misiones Muchas personas Han dejado Familias Por el compromiso Hacia Dios Si no Si no hubieran Habido personas Dispuestas A sacrificar Incluso Su vida Tal vez Ya no tendríamos Iglesia La iglesia primitiva Está Está sembrada Está regada De mártires De personas Que estuvieron Dispuestas A sacrificar Lo más preciado Sus propias vidas Por este camino Por el camino Del evangelio A veces Tenemos que estar Dispuestos A sacrificar Relaciones Personales Cuantos Han tenido Que Escoger Entre la novia O el novio Y el señor Cuantos Han tenido Que alejarse De personas Que no están Dispuestas A seguir Su mismo Camino Cuantas familias Han sido Divididas Cuantos Han tenido Que alejarse De sus padres O alejarse De sus hijos O han perdido Sus hijos Porque ahora Ellos son cristianos Y esto Ha sido duro Pero lo más Importante Lo más valioso Lo más especial Es lo que hay Que sacrificar Al señor Y es que el señor No comparte El trono De su De tu corazón Con nadie Ni con nada Dios Debe ocupar El primer puesto En nuestras vidas O no estará En ellas Así de Así de fuerte Es Mucha gente Está dispuesta A sacrificarle Algo a Dios Pero sólo Lo más querido Y lo mejor Y lo mejor Es bastante Bueno Como para Dárselo A él Cuantos conocen La historia De Caín Y Abel Caín apartó Frutas Y verduras De su huerta Para darle Al señor Pero Abel Pero Abel Apartó Lo mejor De sus ovejas ¿Sabe? Hay muchos Caínes Muchos que están Dispuestos a sacrificarle Algo al señor Pero hay muy Pocos Abeles Que están dispuestos A darle Lo mejor Al señor Y es por eso Que cuesta Seguir este camino Porque no todos Están dispuestos A sacrificar No todos Están dispuestos A sacrificar O a soltar Y no podremos Recibir de Dios Lo que Dios Tiene para nosotros Si no estamos Dispuestos a ello ¿Sabe? Abraham Fue Subió Ese cerro El monte Moria Llevaba Su hijo Su hijo Cargando La leña Para el sacrificio El hijo Le pregunta ¿Y dónde está La ofrenda? Abraham Le contesta Dios Proverá Ese camino Doloroso De llegar Dejar A su Hijo En ese Sacrificio Después Acostarlo Ahí Sobre la Leña Para Para el Sacrificio Que pareciera Algo tan Extraño Tan Tan crudo ¿Cómo Dios Un Dios de amor Puede pedir algo así? Pero sabe Desde el momento En que Abraham Levanta el Cuchillo Abraham Suelta Su hijo Solo Ahí Pudo Él Entregó Un hijo Pero recibió De vuelta Una gran Nación Porque eso Nos lleva Al punto Número Tres Es que Abraham Estuvo Confiado El versículo Diecinueve Dice Pensando Que Dios Es poderoso Para levantar Aún De entre Los muertos De donde En sentido Figurado También Le volvió A recibir Abraham Sabía Él estaba Seguro De que Dios No iba A faltar A su Promesa La promesa Era que De Isaac Iba A recibir Descendencia Abraham Sabía De que Isaac Todavía No estaba Casado No tenía Hijos Por lo tanto Él sabía Abraham Sabía De que Si aún Le enterraba El cuchillo Lo degollaba Ahí Si es que Aún Él Lo cortaba En pedazos Y si es que Aún Él Quemaba Su hijo Amado En ese Sacrificio Aún De las Cenizas Abraham Iba A recibir De vuelta A su Hijo Porque Él sabía Que esa Era la Promesa Que Dios Le había Dado Porque Eso es Fe Es Confiar Aunque Uno no Ve nada Aunque No se Ve el Camino Aunque Se ve Todo Oscuro Aunque La cosa Está Complicada Aunque Venga La Enfermedad Aunque Ya Nos cueste Respirar Por el COVID Dios No faltará A su Promesa Para Concluir Hermanos No se Le olvide Esto Es Fe Es Caminar Con Paso Seguro Es Caminar Sobre El Agua Porque La Fe Es El Puente Como A Pedro Cierto Lo Hizo Caminar Sobre El Agua Avanzamos Donde No Vemos Caminamos Sostenido De Sus Manos Sabiendo De Que Él Nos Dirige Avanzamos Confiando En Su Poder Dispuestos A sacrificar Porque Sabemos Que Dios Es Nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Bueno Que Quiere Lo Mejor Para Nosotros Y Nunca Él Nos va A Querer Hacer Daño Debemos Debemos Estar Dispuestos A Ceder Lo Que Está En Trono De Nuestro Corazón Debemos Estar Dispuestos A Recibir De Él El Cumplimiento De La Promesa Aún Desde La Misma Muerte Y Así Como Nuestro Hermano Y Pastor Amado Rubén Sabemos Que Un Día Le Veremos Un Día Vamos A ver Al Señor Porque Eso También Es Su Promesa Padre Celestial Tú Eres Bueno Tú Eres Maravilloso Gracias Señor Por Este Mensaje Gracias Señor Maravilloso Por El Ejemplo De Abraham Gracias Señor Porque Entendemos Señor Que Debemos Seguirte A pesar De Todo Que La Fe Padre Celestial Es Caminar Señor Sin Ver Que La Fe Señor Es Caminar En Base A Las Promesas Que Tú Nos Has Dado Señor Gracias Padre Celestial Porque De Repente Señor No Nos Damos Cuenta Y Tenemos En Nuestro Corazón Algo O Alguien Entronado Señor Pero Debemos Estar Dispuestos A Sacrificar Todo Porque Tú Te Mereces Señor Siempre Lo Mejor De Nosotros Ayúdanos Dios Mío A Caminar Confiados Padre Celestial Y A Ser Obedientes Aún Cuando Esa Obediencia Nos Lleve A La Peor Decisión Aún Cuando Ser Obediente Señor Sea Ir En Contra De La Multitud Ser Ir En Contra Del Piño Ser Ir En Contra De La Masa Señor Maravilloso Nosotros Caminamos Confiados Tomados De Ti Señor Por Fe Porque Por Ahí Señor Maravilloso Parte Todo Este Camino Señor Gracias Padre Celestial Gracias Por Mis Hermanos Que Están Escuchando Este Mensaje Bendícelos A Cada Uno Señor Y Que Tu Palabra Señor Les Permita Tomar Las Mejores Decisiones En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Mis Hermanos Un Gran Y Fuerte Abrazo Y De Verdad Que Anhelo Mucho Poder Verles Otra Vez M Quién Quién Sino El Señor Las Estrellas Creó Y Su Luz Limitó ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir Tus obras grandes son Dios poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios poderoso, bendicanta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Por siempre y siempre por Dios ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? Has soñado en el plan para el hombre salvar ¿Quién sino el Señor? Limpiará al pecador con su sangre y amor ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz Tus planes grandes son Dios poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios poderoso, de ti canta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Por siempre y siempre por Dios Todas las cosas Vienen de ti Dios poderoso, tu gobiernas la creación Y por ti, oh gran Dios soy Dios poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios poderoso, de ti canta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Te exaltaremos Por siempre y siempre por Dios Por siempre, siempre yo